Hay invasión de mosquitos Si, esta terrible no? Esta terrible, impresionante Lo veo que recien sale el agua hasta Si Por lo menos bajo el calor Ahora por lo menos para un poco Pero cuando se seca uno ya Se están aplicando cuidado Veo que estaban los niños aquí Si, trajimos repelentes Bien Vigo que no se anda consiguiendo dicen Si, por ejemplo allá en el barrio donde vivo yo ¿De qué barrio? No se consigue, la valla La valla Presionando vimos por ahí No, allá impresionante No se consigue Y esta llena mosquitos La verdad esta tremendo ¿Alguno alergico? No No, no, por suerte no Que sigan disfrutando, gracias ¿Se puede estar con los mosquitos? No, la verdad que no Si, esta bárbaro ¿Usted se ha puesto repelente? Si ¿Protector? ¿Estamos cuidados? Estamos todos cuidados, si Los mosquitos Y esta insoportable No se puede ni siquiera Poder caminar un poco O descansar bajo la sombra Que te comen Hicimos repelente casero Más que nada ¿Una receta para la gente? Alcohol, vainilla y Y agua Eso seria ¿Funciona? Si Yo tengo puesto Ahí bien Bueno, ya saben Alcohol, vainilla y agua Si, si, si ¿Medidas? ¿Proporciones? Y depende A ojo, más que nada Así que Preparen eso Porque el repelente esta re caro ahora